¿Qué debemos entender por medio ambiente? ¿En qué consiste la educación ambiental? ¿Cómo lograr un aprendizaje significativo de este tema? ¿Cuáles son los principales problemas ambientales del país y cuál es la situación actual de la educación rural en Colombia? ¿Cómo integrar la práctica con el conocimiento? ¿Qué diferencias existen entre el aula escolar tradicional y un aula escolar alternativa? ¿Cuál es el futuro de la educación ambiental en áreas rurales? ¿Cuál ha sido la historia de la educación rural en Colombia? Estas son algunas de las preguntas que responderemos en la emisión del día de hoy. Somos las voces de la universidad. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre la labor que viene realizando la universidad en materia de educación ambiental, con una propuesta en la que explora nuevas formas de aprendizaje con la implementación de aulas alternativas. Y en nuestro segmento final y cómo es la historia revisaremos las memorias de la educación rural en Colombia, el manejo que se le ha dado hasta ahora y sus proyecciones. Bienvenidos. Habitamos la Tierra desde hace miles de años. En ella, nuestra especie se ha transformado hasta convertirse en lo que somos hoy en día. Un testimonio vivo de ese proceso que nunca termina y en el cual hoy jugamos un papel activo. Como humanos hemos interactuado desde nuestra aparición con todas las formas orgánicas e inorgánicas de este planeta azul. Hemos transitado por sus tierras y mares, generando cambios tan drásticos y radicales que estos, hoy en día, no solo amenazan la preservación de la vida en muchas de sus formas, sino la de nuestra propia especie. La industrialización y el uso descontrolado de los recursos que nos provee nos han llevado a un punto de la historia en el que las secuelas de nuestra intervención en el entorno nos hacen temer por nuestro futuro dentro de él. La preocupación por la preservación de nuestro medio ambiente dejó de ser hace años un problema de pocos para convertirse en la actualidad en un asunto de todos los que habitamos este lugar único en el que terminó la vida. Para explicar el concepto de educación ambiental, es indispensable empezar por comprender lo que es el medio ambiente. Para mí, medio ambiente es una serie de recursos que necesitamos los seres vivos para poder desarrollar todas nuestras actividades. Todo lo relacionado con la naturaleza y todo el contexto afina a ella. Toda la naturaleza creada por Dios, la cual debemos tener en cuenta que es la que nos da la subsistencia y la que nos ayuda para las diferentes actividades que se realizan. Para aclarar este punto, veamos a continuación la definición que de ambiente se da en la política nacional ambiental de nuestro país. El ambiente es el sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales percibidas o no entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter natural o sean transformados o creados por el hombre. La política nacional alrededor de lo ambiental se relaciona esencialmente con la conservación de los recursos naturales. Es así como presenta propuestas en torno a la conservación del agua, a la conservación de los bosques, a la conservación de la biodiversidad. También tiene un énfasis hacia mejorar la producción agropecuaria. Hay propuestas en torno a la generación de mercados verdes y a la producción limpia. Esa perspectiva es importante porque esas ideas recogen aspectos importantes de la realidad campesina del país, por ejemplo, y obviamente también del sector urbano. La educación ambiental se refiere a toda actividad que se encamine hacia la concientización de la población, al cuidado de los recursos naturales, al saber que estos recursos son limitados y que son prestados para nosotros. No la entiendo como el activismo, como la acción frente al ambiente, al hacer, sino cuando se mezcla toda una parte cultural, una parte geográfica, entonces tenemos que pensar en este contexto, cuando estamos pensando en unas tradiciones que tienen las personas y en sí en el mismo contexto, cómo responde a sus necesidades y a su trabajo. Eso entiendo más por la educación ambiental. La educación ambiental no termina siendo el cuidado, sino termina siendo el entendimiento para poder hacer una propuesta de conservación. Los objetivos principales de la Política Nacional de Educación Ambiental son Proporcionar un marco conceptual Orientar las acciones que en materia de educación ambiental se adelantan en el país Buscar el fortalecimiento de los procesos participativos y la instalación de las capacidades técnicas Consolidar y proyectar la educación ambiental hacia horizontes de construcción de región Construir una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del ambiente La ley recoge los aspectos principales de lo que constituye una política ambiental, pero igualmente sabemos que esas políticas realmente no se respetan, no se ponen en ejecución y quedan en el papel. Si leemos los diarios en el último año, por ejemplo, para no ir más lejos, sabemos que el cumplimiento de la ley no se ajusta a la realidad. Y quedamos en letra muerta. Nosotros lo pudimos observar en los niños, por ejemplo, basándonos en el proyecto que hicimos sobre la cultura del agua, es importante para ellos ver el agua más allá de un simple recurso natural, que en este momento ya se ha convertido en algo no renovable. Eso ha favorecido y la experiencia, el ambiente que los favorece, el contexto en el que ellos tienen, es importante, es importante fortalecer esos valores. La educación ambiental crea primero, como lo decía antes, una conciencia hacia la pertenencia, que en realidad tiene los recursos naturales para nosotros. Como hemos visto ahora, la interacción del hombre con el medio ambiente ha generado múltiples cambios en nuestro planeta, convirtiéndose en una posible amenaza para nuestra especie y las demás formas de vida. Por eso la educación es ahora una de las herramientas principales para su preservación, uso adecuado y el mejoramiento de vida de las personas. Antes de mostrarles el trabajo que realiza actualmente la Universidad Pedagógica Nacional, vamos a contextualizarlos un poco en la situación que se vive en el área rural, porque es allí donde se realiza este trabajo. En el sector rural, el desempleo, la educación y la pobreza muestran indicadores poco alentadores. A esto hay que sumarle la difícil situación de orden público generada por el conflicto armado y las pocas posibilidades de acceso a servicios como salud, nutrición y vivienda. Tenemos conocimiento que, por ejemplo, lo que se maneja acá en cuanto a educación, casi todos los grupos son familias. Ahí están, por ejemplo, tenía un grupo donde todos eran primos entre todos. Entonces, por la parte educativa conocemos eso. Son familias que han querido siempre que todos los niños vayan a la misma escuela. De ahí en adelante, en cuanto a desempleo, las charlas que tuvimos con los niños, sabemos que los papás y las personas que los acompañan se desarrollan más que todo en la parte agrícola. Lo que es el mantenimiento de cultivos, ellos viven de eso, por eso de ahí la parte de desarrollo rural, sostenible. Encontramos varios problemas dentro de la comunidad. Dentro de esta comunidad, entre los primeros, el problema de la educación. Los niños casi nunca sobrepasan su nivel de primaria, casi nunca llegan a pisar una secundaria. El problema aquí es un dilema entre lo que es el trabajo y la educación y la prioridad en el área rural es el trabajo. Para los padres, el niño más que un hijo suyo es un nuevo obrero para su hogar y pues yo pienso que ese sería uno de los principales problemas grandes dentro de este lugar. Los niños han trabajado vegetal, los niños han trabajado agua, los niños han trabajado suelos desde el tablero. Los niños han trabajado ambiente, XY temas, hasta cuerpo humano, con un dibujo en el tablero. Con una copia del libro, lean del libro, pero no aprovechando esto que tienen. Hagamos un estudio de aves, miremos cómo es su comportamiento, salgamos al campo a mirar los girasoles, trabajemos los gladioles, vengan el suelo, hagamos muestreo de suelos y de una vez tomemos la acidez. Todo lo que se puede trabajar en este contexto rural predomina y como pasa a veces en la ciudad, una educación netamente tradicional, donde el profesor tiene la autoridad, es el que posee el conocimiento, es el que debe manejar al grupo, debe estar en silencio, debe estar en perfecto orden. De pronto, lo que he intentado trabajar con los chicos es una propuesta completamente abierta. Teniendo un contexto más claro del tema de la educación ambiental y de la situación que se vive en las zonas rurales, les presentaremos ahora el trabajo que viene realizando en este tema y en estas zonas la Universidad Pedagógica Nacional. Desde hace más de 10 años, el Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional viene trabajando en el desarrollo de proyectos de investigación para diseñar e implementar nuevas metodologías pedagógicas correspondientes a las necesidades de los contextos sociales que involucran a los centros educativos a través de aulas alternativas, particularmente en este caso en el sector rural de Chuachí. Y su intención es crear una línea de desarrollo sostenible para optimizar los niveles de aprendizaje significativo de los estudiantes en ciencias naturales de los grados tercero y cuarto de primaria, con el fin de complementar las aulas tradicionales y convertir la comprensión y apropiación de los conceptos de educación ambiental en elementos útiles para la resolución de problemas en la vida cotidiana y la creación de alternativas productivas para sus vidas. Desde mediados de 1982, como lo comenté, empezamos a vincularnos con el proceso educativo del municipio de Chuachí a través de las escuelas rurales y mediante las prácticas docentes de nuestros estudiantes. Posteriormente fueron ellos mismos generando proyectos de grado, tesis de grado, que empezaron a hacer un aporte significativo para el municipio y para el desarrollo de los planes educativos del mismo. La idea es encontrar en todo el contexto rural que tenemos unas aulas que permitan al estudiante tener un complemento más a lo que es su aula tradicional. Sacarlos un poquito de la rutina en la que se encuentran en el aula escolar, de sus pupitres, su tablero, su salón encerrado y llevarlos a un contexto en el que ellos siempre están pero casi nunca ven. Entonces la idea es como meterlos allí para lograr un aprendizaje significativo en ellos, en ciencias naturales, conceptos en ciencias naturales, en educación para la salud y en educación ambiental. Se pensó que era oportuno experimentar una metodología que uniera espacios de aprendizaje abiertos, alternativos y complementarios al aula tradicional, representados en salidas de campo, en el trabajo cotidiano de los niños, alrededor de la cría de especies menores, alrededor de los nombricultivos y la preparación de abonos orgánicos como espacios que el niño cotidianamente tiene y que pueden convertirse en espacios de aprendizaje cuando el maestro los utiliza para este fin y para complementar el trabajo que se hace en las aulas tradicionales. Un aula alternativa le permite ver un poquito más allá de su entorno, sobre todo en este sector es muy importante porque todo lo tienen alrededor. Un aula alternativa, por ejemplo, podría ser todo aquello que los niños conocen, los niños y las niñas conocen de su comunidad, pero casi nunca lo tienen. También podría ser un lombricompost, lo que los papás cultivan, lo que ellos mismos pueden trabajar dentro de su misma comunidad, no necesariamente relacionado con la naturaleza, sino con la sociedad que los envuelve, que es muy importante para su crecimiento y desarrollo personal. Son múltiples las ventajas que puede tener utilizar estos espacios abiertos para que el niño en contacto directo con esa naturaleza que se encuentra a su alrededor pueda tratar de observarla, interpretarla y tener un conocimiento serio y fundamentado de lo que significa su entorno para protegerlo y conservarlo. Esa metodología los sensibiliza un poquito más con lo que ellos tienen, los hace ser más partícipes de su entorno, los contextualiza. Si ellos tienen un aula alternativa que los complementa a toda la parte teórica, van a tener un mayor significado para ellos, porque ellos viven ahí, porque ellos trabajan en la tierra, porque ellos tienen todo el tiempo su contacto con la comunidad. Otro punto importante tenido en cuenta en el desarrollo de este proyecto es la aplicación de la teoría del aprendizaje significativo. En esta teoría, el aprendizaje se entiende como un proceso mediante el cual el estudiante debe relacionar las nuevas ideas con los conceptos ya existentes. No se trata simplemente de reemplazar un concepto por otro, sino de modificar o replantear los que ya existen. Para que el aprendizaje sea significativo, se requiere que el estudiante sienta que los contenidos son relevantes y que tienen una estructura fácil de comprender, que se relaciona con los preconceptos y las circunstancias en las que se da, y que generen una actitud positiva frente al aprendizaje. Entonces, si el maestro tiene en cuenta los aprendizajes previos de sus alumnos, si tiene en cuenta lo que traen ellos de su familia, de su núcleo social previo a la escuela, previo a los nuevos conocimientos, es muy probable que el conocimiento nuevo se vuelva un conocimiento estable, un conocimiento que le permita aplicarlo a su vida diaria, que le permita interpretar los fenómenos de la naturaleza con mayor propiedad, que en un momento dado le dé sentido a la educación, que tenga, como su nombre lo indica, un significado para su vida, para sobrevivir en equidad con la naturaleza. Van a proteger esos recursos hídricos, van a proteger el suelo, van a proteger la fauna, y por lo tanto, su producción, sean sus cultivos, su misma salud, lo que ellos se van a alimentar sin necesidad de fungicidas, de tanto químico, va a empezar a mejorar sus condiciones. Nuestro trabajo permitió que los niños fueran multiplicadores de cada una de las cosas que se hacían dentro del aula de clase, multiplicadores en la medida en que las cosas que nosotros realizamos, el trabajo que se hacía en clase, que en cierta forma fue una trampa, colocando de pronto algún tipo de técnica de cultivo para que ellos aprendieran algún concepto en particular de la biología, permitió que los niños luego lo emplearan como suyo y lo replicaran en sus casas. Cualquier técnica de cultivo, siempre se veían los jardines de las casas, los padres haciendo lo mismo. Cuando ellos se dan cuenta y reconocen, y se apropian de ese conocimiento, lo pueden aplicar. Un ejemplo muy fácil es, muchos de los niños ya trabajan en sus fincas, ayudan a sus padres en todo lo que tiene que ver con agricultura. Muchas veces el niño sabe mucho más que el docente que viene de la ciudad. Tienen una técnica de pronto un poco más vasta, pero no saben que ellos ya tienen un conocimiento de un preconcepto que lo pueden estar aplicando indistintamente en su vida diaria. Ha sido favorable para todos, para los niños, para nosotros, para los señores también, porque si hay cosas que uno no sabe, entonces los niños se lo aclaran a uno, porque ya los practicantes de la universidad pedagógica se lo han enseñado. Que ya me siento como docente, es ante todo, yo pienso que necesitamos aulas creativas, aulas innovadoras, necesitamos docentes con nuevas propuestas, necesitamos personas que se comprometan con esto que se llama educación, que amen lo que hacen y que además de eso sientan a sus estudiantes más que como estudiantes, como amigos y podamos hacer ese proceso de aprendizaje entre ambos. Aparte lo que me ha dejado es que Rural necesita un apoyo grandísimo de propuestas mejores para este contexto, no unas propuestas diseñadas desde la ciudad, desde un ministerio allá planificadas y qué se va a aplicar, sino una educación que emane desde las mismas características de estos niños, de estas características de las comunidades que tanto necesitan esa parte de formación. Podemos salir a la vegetación, a tocar las plantas, no solo como en las otras clases, estar sentados y escriba y escriba, sino también podemos salir e investigar. He aprendido muchas cosas del girasol, ya que ella nos colaboró para salir y entrevistar a las personas de aquí de la vereda, que cultivan el girasol. Han adquirido mejores conocimientos, han adquirido más responsabilidad con respecto a los diferentes proyectos que se han llevado a cabo, relacionados pues en gran parte con la naturaleza, con el ambiente, entonces ha sido de mucho beneficio ya que ellos han adquirido la conciencia, digamos, de conservar ese ambiente para evitar inconvenientes en un futuro. Pues de ellos se reciben de todas maneras cosas nuevas y eso redunda en las experiencias y en huellas que dejan de todas maneras en los niños con quienes ellos laboran. Y de igual manera en la comunidad, en los padres de familia y toda la comunidad educativa. Los niños se han beneficiado concientizándose de la importancia del medio ambiente, de cuidarlo, de fomentarlo, de sembrar los arbolitos, de recoger la basura, de hacer el proceso a la basura también, porque acá tenemos un lombricultivo donde ellos son los que lo están trabajando. Y también para el cuido de las aguas, también tienen mucha conciencia buena los niños que han venido recibiendo de los practicantes universitarios. Hicimos algo que en la teoría del aprendizaje significativo es muy importante, que es conocer los conceptos existentes en los niños. Con esto ya nosotros podemos saber qué es lo que ellos saben y cómo lo podemos de pronto modificar o de pronto tomar ese conocimiento que ellos tienen para trabajar todos los conceptos en biología, en educación ambiental y en educación para la salud. Hasta el momento que hemos conocido que la comunidad trabaja en su entorno, que va más allá de lo que tiene. Y que eso lo enriquece muchísimo, no solamente a cada miembro de la comunidad, sino al niño que está en la escuela. Cuando ya ellos salen de la escuela, pueden manejar muchísimo más el entorno que se les está ofreciendo. Les hacen también rescatar valores personales y ambientales que de pronto se han descuidado y que definitivamente con este tipo de trabajo permanente, de reflexión y de sensibilización, no solamente se logra una sensibilización en el niño, sino en la familia. Pues en ese sentido estamos, yo creo que todavía nos falta mucho, pero yo sí quisiera de alguna manera aprovechar este espacio para invitar a todos los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional para que se sigan vinculando a este tipo de trabajos, a este tipo de extensión universitaria, a los sectores rurales que tanto lo necesitan y en donde tanto se puede hacer. Además del trabajo que acabamos de ver, la Universidad Pedagógica Nacional se encuentra actualmente desarrollando un proyecto piloto de educación ambiental en el municipio de Villeta, en el que se abordan fundamentalmente la investigación, la docencia y el desarrollo social en esta área, y del que se espera en un futuro no muy lejano, resultados tan positivos como los logrados en el proyecto realizado en Choachí. Los esfuerzos que se han dado desde la academia constituyen una experiencia exitosa en la que con el uso de nuevas metodologías y otros recursos pedagógicos podamos formar a los ciudadanos del mañana, los responsables de darle un giro radical a la forma como hemos venido interactuando con nuestro medio ambiente. Ahora pasemos a nuestro segmento y cómo es la historia, donde revisaremos las memorias de la educación rural en Colombia. Les contaremos cuál ha sido el manejo que se le ha dado hasta ahora y sus proyecciones. A pesar de los notorios adelantos del sistema educativo en los últimos años en cuanto a su cobertura, diferentes diagnósticos revelan que la población rural ha sido y es la más carente en cuanto a la oferta educativa por parte del Estado. Desde el año de 1994 se instituyeron los Proyectos Ambientales Escolares, o PRAES, un nuevo instrumento de gestión para los centros de educación rural. Los Proyectos Ambientales Escolares, los PRAES, son considerados como una de las estrategias metodológicas para incorporar la dimensión ambiental en las instituciones educativas de carácter formal, fundamentalmente en la educación preescolar, en la básica y en la media. Desde hace muchos años las instituciones se han venido involucrando en procesos de educación ambiental a través de diversas estrategias. La celebración de los Días del Medio Ambiente, los Días del Agua, a través de cátedras de medio ambiente o de ecología, a través de salidas curriculares, a visitas a ecosistemas, etc. Gracias a los PRAES, las comunidades educativas rurales aprenden a identificar los bienes y los servicios ambientales que nos proveen los ecosistemas del país. Este es un país megadiverso que tiene bosques tropicales, bosques altos andinos, páramos, sabanas y hemos estado alejados tanto desde lo productivo como desde el conocimiento de esos ecosistemas. Entonces hoy podemos decir que las instituciones educativas del sector rural, con los proyectos ambientales, tienen herramientas para identificar las potencialidades, para conocer sus ecosistemas, para identificar los bienes y servicios que nos proveen esos ecosistemas, pero igualmente para desarrollar acciones de manera que en el mediano y largo plazo este país pueda continuar contando con los bienes y servicios ambientales de esos ecosistemas. En el programa del día de hoy nos hemos podido dar cuenta de las necesidades de todo tipo que afrontan actualmente las zonas rurales de nuestro país y constatamos por medio de la experiencia que desarrolla la Universidad Pedagógica Nacional en el municipio de Choachí que la educación ambiental no es solo una forma de cambio en la preservación, racionalización y uso de los recursos naturales, sino también que se constituye en una herramienta fundamental para suplir algunas de estas necesidades y en general para el mejoramiento de vida de las comunidades. Esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. No, no. No, está todo eso. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.